bueno gente acá les traigo otro vídeo para el canal vamos a estar intentando a ver por segunda vez intentar sacar la guay es mejor dicho las nuevas criaturas a ver si me sale ya que me compré un par de dark chocolate y vamos a ver qué es lo que me toca porque en la primera se habrán visto la primera parte del vídeo me tocó puros copones y una bol de stamp para ver qué puedo sortear y este no es mío porque me lo dio raquín así que espero que me toque tengo 1256 tenía más puntos y bueno me compré más y bueno empecemos con este vamos a ver qué es lo que me toca para ver les iba a decir si me llevas tocar tres criaturas el mismo estaré sorteando esas criaturas me quedaría con yo me quedaría con las que son el verde y el dorado y si me llevan a ser iguales estaré sorteando esas criaturas que eso ya lo veremos dependiendo el tiempo porque recién empezó el evento y bueno vamos a ver qué es lo que me toca ahora así que nada gente espero que dios quiera y que me acompañe con tengo miedo esta suerte no ojalá que me toque las criaturas así que y no me toque compone de descuento por lo menos que me toque algún ticket de recash no sé que de recash no me va a tocar porque ya lo sé porque le habían leí ahí la página y no tocaba así que vamos a ver qué es lo que me toca y vamos a empezar con esta ver un copón de descuento no quiero a ver qué es lo que me toca ahora no quiero otra vez ya tengo eso como no quiero tampoco quiero no quiero no quiero los copones no me sirve sinceramente los copones no me sirve casi así que bueno hasta ahora me tocaron 4 white chocolate vamos a ver qué es lo que me tiraron vamos a tirar todo lo que no me sirve férense porque no me gusta tener cosas al pedo vamos a abrir esto este como como es la chica bueno es más la chica es la copida porque no es el copido es el lado de otra así que tiramos esto no me sirve esto no sé para cómo me sirve tampoco me sirve martillo tampoco me sirve tampoco me sirve y esto por cuántos días son cuatro días tampoco me sirve bueno antes de seguir usando esto espérense que vamos a intentar refinar con mi arquera para que vean que mi arquera de a poco va a subir refinando así que vamos a intentar refinar esta arquera para ver qué es lo que me sirve para que lo que me sirve para que me sirve para que no me equivoco perdón gente en que creo que tres partes acá vamos acá empecemos con ésta pensamos con la pechera vamos a mandarla a casa por corre normal mejorar listo más 15 con ésta a 15 ok seguimos con esto vamos a poner la arquera y de a poco va quedando la arquera bien va quedando de a poco va subiendo los puntos así que vamos para allá vamos a seguir con el war para ver si por lo menos gente me toca las criaturas nuevas como dicen me di cuenta que si te toca te demora mucho el como se dice el tema de cuando abrís a dar chocolate y no te abre rápido es porque te va a tocar la white así que alcanzan para tres a ver dos tres a mí me alcanza por una más cuatro a ver qué es lo que me salen estas cuatro a ver vamos a ver si me sale alguna cosa buena está otra más chicos buena y ahora y bueno vamos a ver gente ojalá que me toque ojalá que me toque este cupido como les dije si aún estás para el tema del sorteo que van a ser estos tres ítems acordate de ver el vídeo y suscribirte para poder participar así que nada gente tengo dos cupidos este tampoco me sirve pero bueno tengo muchos remover posts estos cupones también en un momento voy a usar así que y si alguno quiere cambiar algunas criaturas por rk o algo quiere cambiar alguna parte blaze o todo eso que me hable yo les estaré respondiendo así que vamos a ver qué es lo que me sale gente a ver si me toca algo bueno a ver nada a ver si me toca alguna criatura no posiendo a ver pero bueno a ver qué me toca otra vez eso no yo no quiero yo quiero la criatura bien gente bien esto con la nueva criatura y esto qué es qué es esto miren me tocó el green dragon qué bestialidad qué bestialidad me tocó el green dragon esa bueno gente ese es el vídeo de hoy espero que te haya gustado si te gustó dale like suscribirte compartir y nada no te olvides que del sorteo como te dije que estaré sorteando 3 7 y bueno aprovechen a conseguir eso dar chocolate si tienes suerte como yo suerte de de otaku o como lo quieren llevar de virgen o que sea me tocó la creatura está así que me faltaría el otro de otra criatura y tendría las dos y si me llegan a tocar otra criatura lo estaré sorteando para ustedes gente así que nada eso es todo y nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo adiós